pues vamos al derbi valenciano de la comunidad valenciana de la capital a las 12 de la mañana un domingo con todo el calore con todo el calore el calore espa ayer me cago en deus me cago en deus hasta última hora no sabido si sacar a a guedes o a mina y yo sacarla y morir a la semana mas af y voy a sacar a mina el roger morales arriba que ya está recuperado el si si maquina ahora que se ha recuperado no sé quién va a jugar y el roger o el yo me imagino que juega a roger los dos 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 y morales donde le pone morales defiende muy bien bueno venga vamos allá si es que tengo algo a tenes en el fútbol mundo con los colegas y no le estas sacando estos días ni le he vendido ni nada por eso tal vez no si uy parejo que ansia lleva dani toma salta la tarjeta por listo he dicho de parejo iban seo admitió que iba a saltar a por el galón por listo parejo otra de copas bueno el debut de bachuayo como titular eh si lo has sacado si vamos a ver vamos a ver estoy también dudando entre el ameiro o Batshuayi hoy va copaulista te pisa el culo eh rey vamos con que poco se ha plantado el levante en la portería del valencia 84 y el levante de hoy con el levante esta formada tío en mi barrio valenciana no me cae muy bien tío como vea mucho mucho anti madridismo también tío eso porque no porque porque nunca se ha estado aquí vale no me refiero a la ciudad de valencia me refiero a la ciudad de valencia me refiero a en Mestalla nunca he estado en Valencia de Madrid parece que sea el Bernabéu si si tío macho rodrigo te pesa el culo hermano que pasa Miriam te has cruzado con popé mamá no? si es que me ha ido pues ahí soler o qué frío está valencia tío y que ahora venga hasta luego no falla o morales que haces tenemos en el tío arraso fallo morales uno contra uno solo falla morales en la vida real ni loco tú pero no falla y que es fría salió valencia tío y pecho frío en defensas lentos dos veces que intentó acercarme de lo que dejó ese centro iba a ir a batuario la vida está solo rodrigo claro que sí penalti no ha pitao falta encima nada ahí a lo que sí Ay, Rodrigo, tío Perfiladela más hacia la izquierda Acumula gente, ¿eh? Joder, parejos ya has tardado en recibir el baloncito aquí Joder, macho, y le pega a Rodrigo Qué espeso, qué espeso el baloncito atacando Bien, más No Joder, mira ¿Has comido ya, venido? Sí Paulista Gabriel, tío, muy bueno Subido hoy el DJ Mario un vídeo del Pro Están guapas las caras, tío Sí Son más reales No, ese no, vas, tío ¿Listo? Dios, qué pasa Hoy va Tío Qué bueno, tío Parejo, qué bestia, nano ¿El portero se ha tirado a cámara lenta, tío? Sí Qué falso, tío No se lo esperaba No se lo esperaba ni él Puff Pero hay que mirar al portero ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Tírate Salta, cabrón Qué falso, tío Bueno, bueno, bueno El Valencia como ha empatado el derbi Estás llegando Llegando un toma No tiran a portería Si son malísimos Tira a portería, narices Venga, por aquí Corri Joder, macho Todos los tiros iguales, macho Todos los tiros a las nubes A ver si Si metes uno Entre los tres Qué malos, tío Es que van todos los tiros ahí Todos los tiros ahí Es que ni siquiera el otro palo Con todos los tiros ahí Ahí va Como la liga parejo Es que cuando parejo se confía ya La liga parda Mira Toma Hay parejo, parejo Buenas morales, tío No es que no se lo cree a nadie, tío Controlando el balón Estás delante de la portería La manda a las nubes Y ahora sin controlarla Ahí en primer toque Va a la escuadra Y con un defensa delante La ha dado bien, eh Vaya Es que se lia Estaba en duda este fin de semana No sé si como va Por eso no lo he puesto En el super ponía Que la torcedura de Tobio No le iba a permitir Estar al cien por cien Si yo en el fútbol Igual le tengo Y tampoco le he sacado por eso En el barrio Tengo que tener Bien, Dani Ahora sí, Dani Es que Parejo es capaz De lo mejor y de lo peor, eh Ah, tío Ha hecho es tan lentísimo No se puede hacer ni un medio giro Bien, vas No lo tienes Otro rebote Uff Pues por qué no lo ha dado Si no lo ha dado Tío, el mío Si le ha caído el balón a él Venga, hasta luego Tío, tío ¿Qué haces? Final, final Descanso Ay, niña de Valencia Cómo sufres Cómo sufres el Valencia Venga, mina Te has marcado un partidazo Mañana más En defensa sí, tío Bueno, en ataque Estás tú mejor Pero en defensas Que sufres Con el Valencia, tío Sí Aquí te pones a mirar La defensa del Valencia Y en realidad Es lo más flojito que tiene Comparado con el resto del equipo A mí el centro del campo, tío Si no está con Dovia A mí Es que parejo Lo veo tan sobrado Lo veo que va por el campo Tan sobrado Que Que asusta Tiene un buen equipo En el centro del campo Valencia, tío Es que me cago en la leche De verdad Ninguno de los dos pases Quería darlos a donde A donde los ha dado O Bardi O Bardi No corre, Bardi Uf Mala Este es diestro Morales es que bueno Están bien fijados Tiene mal el camino Tiene Otro idea El gol que le mete al Betis Es un espectáculo El que le mete al Betis Sí 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 Muy bien Menos mal Parecido que ibas a llegar tú O que rápido Qué grande Chaval Decimos puertas Vaya corte, loco Qué rápido ha estado Pero rápido, rápido Lo que no entiendo Es por qué Ha sido puerta aún Pero bueno Ahora ha rebotado Que eso nos ha llegado Campaña Viene todo Paladón Buena Vamos, Valencia Que estamos enterrados Y vamos perdiendo El Morales Acá Puf, qué pasecitos De verdad, tío Está el equipo roto Eso lo tengo en ofensivo Y están ahí encerrados Venga, vamos Vamos Estamos jugando el levante ahora Sí Pues ahí está Uff Oh Ya, es que podría llevar ya Cuatro, a gusto Polines Che 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 Para el campo Costigo A su ha llegado nada de cabeza Es grande, tío Y entra solo Oh, qué juego ¿Por dónde va Chuaio? Justo cuando lo iba a cambiar Ha salido ya de la china Vamos a quitar la vasoio Y va a poner a Cheriseu No No, a Gameiro No, a Gameiro No, a Gameiro No, a Gameiro Te he dejado de cortillo Medio solucionado Ya Amara, dormí Sáquate, sáquate Rochina No, dormí Rochina Opa, ya Venga, levante, hijos Ahora que he empezado muy bien Y ahora, mira Ah, tío No, tío Si estaba moral eso, no, hijo ¿Qué haces? Empezamos, tío Oh, tío Si era un toquecito solo Para desmarcarte tú, Rodrigo Así lo va a decir, el doctor no se confía Otra vez Viene el día de acabí No, me pareció que estaba solo en el radar al principio Sí Sí Sí, chef Sí Por aquí Por allá Por allá Por allá Puerta Por allá Puerta Llega dos o tres, tío Gameiro Al campo Oye Venga, tío Buena Bien cambiado ¿Qué haces, tío? Si le daba el triángulo, va a ser alargada Por Dios Qué malo eres, Roger, tío Qué malo eres Anda, que también Mira Mira, yo, eh Que también Que también el mío También el mío Somos malísimos, tío What? Hola, tío La zurda Voy a hacer un cambio Sí, claro El Roger se va a ir fuera, pero ya Claro, Boateng, a ver A Rodrigo lo que ha enterado el partido Pero no ha hecho nada, eh No, Rodrigo no toca ni el balón De hecho No ha tenido opción de hacer nada Boateng Pua, vaya Bueno, mi vida 80, Valencia Momento de ir a por partido No lo paga un empate Después de haber perdido Contra el Español Y haber empatado Contra el Eri Qué grande, Gamiro Oh, tío El Chema, tío Corta dos así El Chema Corta Ay, el regalo Lo veía ahí Dennis Vardy No puede más Buah Venga Venga No, tío Vamos a funcionar el partido Gol del Levante, tío El 86 Ah, tío De la derecha se ha quedado clavado Sí, tío Piscini Piscini no ha dejado el día Bueno Espera, es que tío ¿Pero qué haces, tío? La valoración de Rodrigo Tiene que ser de tres Vamos por el empate, aunque sea La he liado, la he liado ¡Ay, Rodrigo! Pero tiro Tú ves normal ese tiro ¿Qué has hecho ahí? Ahí venga, sí, también, claro Qué buen pase Madre mía, tío Morales, estás fallón, ¿eh? ¿Última? Arriba ¡Ay, tío, macho! Parejo, te has costado ponerte en la pierna el pase ese Ni la última ni nada, tío ¡Levante! Tres, dos, para el levante ¡Ay! No, no te he dicho que te lo hagas Te he dicho que te pongas más adelante ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! Por abajo ha llegado la unión en el levante Y no Tira un tipo de cero por todo Y ocho Diecisiete Diecisiete Tiros, tío Y siete que han ido Son los contraporteros y Altos, tío ¡Ay! Parejo, Batshuayi, goleadores del Valencián Asistencia para Chely, Chely y Vivas El gol de parejo es una risa Vardy Roger y el... Ah, no, estoy viendo asistencias Goles Boateng, Morales y Vardy Repartidos MVP, Vardy Lo que me ha gustado ha sido el... El Dukun, eh, ese Estaba malo No vas a empezar el partido, tío Tú me has empezado ganando ya No vas a empezar Ha empatado parejo ahí con la... Con la zurda de oro Joder, tío Vaya gol Sin carrería ni nada, eh Sí Qué falso Luego, el gol de Morales Ahí El robo de... La pérdida de Parejo Creo que ha sido Parejo la verdad que ha estado, tío Menos el gol Todo lo que tocaba a Parejo Lo perdía Lo empatado a la zurda allí Corre, vete con Miriam ¿Qué te llama? Corre Corre Va Bueno, no está mal No Muchos goles otra vez, pero... Pero bueno, me mola que el Levante gana el Valencia Tres, dos, está bien, está bien Pues nada Hasta aquí este El derbi El derbi valenciano